Bienvenidos a mi canal Keiramis, el día de hoy les tengo un video titulado 50 nombres para perros people machos o si tienen alguna mascota, cachorro o piensan en adoptar un perro de esta raza pero antes de empezar los invito a suscribirse a mi canal y activa la campanita de notificaciones para que siempre les avise cuando haya un video nuevo y no se lo pierdan Ahora si, comencemos con el video 50 nombres para perros people machos Mats Rocky Tobi Lemmy Reds Poncho Kufi Romeo Rom Bambi Drupi Roy Pancho Magit Oso Chipi Coqui Chocolin Euro Tom Yad Fido Fido Flappy Rambo Rancés Sultán Huesos Dobby Pulgarcito Rayo Riki Thor Tarzan Time 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 Peter Frodo Nemo Firulais Chris Mateo Kenny Sonny Trueno Elvis Homero Charlie Charlie Cody Cody Franco Igor Cosmo Y Coco Espero les haya gustado el video, si es así denle like, compártanlo y dejen sus comentarios, recuerden ser felices y nos vemos en el próximo video, bye. Bye, bye. 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 Bye.